Pasas como aquel que piensa que su mundo va a cambiar Tienes que saber que no es así, jamás tiempo va a acabar Y todo va a llegar Ay, no hay que llorar, que Navidad es un carnaval Y el mar de los que cantan con tu voz Ay, no hay que llorar, que Navidad es un carnaval Y la espera se va a cantar con tu voz Ay, no hay que llorar, que Navidad es un carnaval Y el mar de los que cantan con tu voz Ay, no hay que llorar, que Navidad es un carnaval Y la espera se va a cantar con tu voz Ay, no hay que llorar, que Navidad es un carnaval No hay que llorar, que Navidad es un carnaval No hay que llorar, que Navidad es un carnaval Y la espera se va a cantar con tu voz Por eso quiero gozar una vez, carnaval, hay que llorar, carnaval, hoy te voy con poco. Oye, gracias a la hija que me ha dado tanto, la vida es un carnaval, por eso sigo siempre cantando, carnaval, hay que llorar, carnaval, hoy te voy con poco. Y toda la gente mala, y toda la gente buena, y los envidiosos, y la gente linda de Cuba, pero toda la gente mala, y toda la gente buena, y el que no quiere gozar, y la gente que no durmió, y el que no te quiere la, y el que quiere huarachar, y el que llama por el baos, y toda la gente buena. Tenemos que verlos. ¡Suscríbete!